Manualidades. Pero bueno, oye, Corina, bienvenida a tu casa. Muchas gracias. ¿Por qué son de lunes o qué? Vienes muy tranquila. No, no sé. No sé qué me pasa. Bueno, pues es tu casa, Corina. Y entonces hoy vamos a hacer clips decorados. Decorados, padrísimo. Pues cuéntanos el proceso que vamos a necesitar, por favor. Muy bien, vámonos a los materiales, que es muy sencillos. Es un clip grande. Ajá. Pasta de colores amarillo, rojo, azul fuerte. Y si tienen por ahí un pedacito de negro también, pegamento blanco y nuestras herramientas, como siempre, que no deben de faltar. Perfectamente bien contestado. Y bueno, pues es momento de pasar a hacerlo esto materia. Materia. ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar a hacer la figura que va a ir pegada en el clip. Perfecto. Vamos a tomar pasta en color amarillo. Ajá. Vamos a hacer como un pequeño tubo. Ok. Lo vamos a presionar. Le vamos a dar una presión aquí, en la parte de abajo. Y le vamos a dar figurita aquí, como de una mochila. ¿Te fijas? Mochila, mochila. Una mochilita. Vamos a tomar nuestro clip y lo vamos a pegar con nuestro pegamento y se lo vamos a introducir. Ah, donde usted. Sí. Entonces, ya que está así, tenemos una herramienta que se llama carretilla. Mira, con esta vamos a hacer como las costuras. Mira. ¿Te fijas? Ajá. Así, mira. Y ya le damos aquí su vueltita para que quede como marcada. Ok. Sí, ya que la tenemos así, yo ya la traigo más aventajada. Más sequecita, que no. Sí, más seca para poderla manipular. Eh, ya la tengo aquí. Yo ya le puse las correas. Son unos tubitos, tubitos alargados. Y los vamos a presionar para sacar las tiras, ¿sí? Muy bien. Sacamos las tiras y ya las acomodamos. Perfectamente bien. También vamos a hacer la bolsita en este tono azul, la bolsita de nuestra mochilita. La vamos a presionar y la vamos a tomar. Está un poquito fresca todavía, por supuesto. Fresca, claro. Y aparte la temperatura de los dedos, que obviamente es cálida. Es cálida. Entonces vamos a tomar pegamento y la vamos a pegar en esta parte, que sería la bolsita. Como mi cajita de colores. Haz de cuenta, ahí donde, para que pongas ahí tus lápices. Mis lápices. ¿Sí? Muy calculado. Ya lo tenemos ahí. Y también le vamos a remarcar. Le vamos a remarcar. Y esta la vamos a decorar con una manzanita, que ya traigo también preparada aquí. Después me vas a decir. Qué bonita manzanita. De qué cuentito se trata esta. Qué rica está la manzana. Vamos a hacer un moñito. Son dos peritas. Las vamos a presionar. Ok. Las vamos a pegar. Muy bien. Aquí, una encima de la otra. Y le vamos a dar forma a los gajitos del moño. Aquí vamos a tomar nuestra herramienta. Vamos a hacer esto como para darle la forma al moñito. ¿Sí? Muy bien. Y lo vamos a pegar. Lo vamos a pegar en esta parte. Qué padrísima nos quedamos en nuestra mochila en el clip decorativo hoy preparado. Lo vamos a hacer aquí. Vamos a acomodar el moñito. Y le vamos a hacer unos, unas presioncitas aquí como que sea el doblecito. ¿De usted? Sí. Y esta mochila se trata de un cuento. No sé si se te ocurra alguno. Y ya mira, ya queda aquí. Mira, tiene una manzana. Ya queda aquí nuestro clip terminado. Y así queda. Y entonces estamos hablando del cuento de. No, pues tú dime. No sé, pues puede ser la bella durmiente, por ejemplo. No, pero si tiene una manzana. Pues no la durmieron con una manzana. No. Perdón, perdón, Blancanieves, Blancanieves. Estaba viendo a ver si estaban, no sé, desenterados de qué se tratan los cuantos. Corina, ¿a dónde te podemos encontrar, por favor? Porque queremos saber más de ti. Bueno, en mi teléfono es el 33-135-97446. O en mi página, Corina. Yo recibo sus WhatsApp con mucho gusto y a lo que se les ofrezca. Perfecto. Gracias por estar con nosotros, Corina. Gracias. Nosotros vamos con Ceci hasta el otro lado del estudio, porque tenemos más aquí en Arriba Corazones. Vamos con ella. Muchas gracias, Salvador.